¿Cómo siento las horas cuando estoy contigo? Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo dónde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Porque haría eso y nada Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y no existieras Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías No me culpes Dejen de meterse ya en donde no les importa Piensen las dos veces antes de ir a abrir la boca Cada quien que haga no más lo que le toca Y menos bronca Miro como hablan mal hasta de su familia Y no me imagino lo que dicen de la mía Pero a mí se me resbala lo que digan de mi vida Y si tomo casi toda la semana Y si el diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden cada quien Si les cala no más no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Ay apayito Apriete que nos pelaron Y cada quien haga con su vida lo que quiera O no Maluma, y el puro agrupo firme Más firme que nunca Para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo Nada más me quieren andar contando el dinero Cada quien trabaja para no estar pidiendo De lo ajeno Pierden nada más el tiempo cuando me critican Quieren verme abajo y a subir más me motivan Cada quien se tiene que poner bien pilas Sin envidia Y si tomo casi toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden Cada quien Si les calan nomás no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Si me voy de vacaciones para Italia Si me voy de vacaciones para Italia ¿Y dónde se metieron? Que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron tres o cuatro meses cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decía el que no Calibre cincuenta Míranos ahora Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decía el que no Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Fue una mala idea Eso de buscarte De solicitarte Que vuelvas conmigo Y es que eres experta En eso de ignorarme Si quieres te aplaudo Por haberme herido El problema es mío Porque lo di todo Y quedame claro Que en tu vida soy No hay mucho que hacer En esta situación La mejor solución Será sacarte De mi historia Que al cabo tengo muy mala Memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón Te portas así de insensible No te darán un premio Por herirme Y mucho menos ganarás Y mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hielo Adictivo 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 Dime por qué razón Dime por qué razón Dime por qué razón Te portas así de insensible No te darán un premio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!